Buenas tardes. Quisiera aprovechar la ocasión que me presta la organización Melacu para invitar a todo el mundo a participar en la tercera edición de la carrera el 22 de mayo, animando para que el que corra o, como en mi caso, colabore con la organización de otra forma, ese día se acerque y preste todo su apoyo y todo su ánimo a los participantes y a todos aquellos que componen la gran familia de Melacu, porque realizan una gran labor en África, en Etiopía, que debe ser apoyada por todos nosotros.